Encuentro informa. Este día se concretó la reunión entre la dirección de la sección 22, la dirigencia de la sección 22, con el gobernador Alejandro Murat para darle seguimiento a la serie de demandas que tiene la gremial con el gobierno del estado. Ante esto, Eloy López Hernández señaló que para lograr sus objetivos habían iniciado una jornada de protestas que han tenido lugar ya en la capital oaxaqueña desde ayer. Padres de familia de las escuelas Cuauhtémoc y Justo Sierra también se manifestaron. Ellos lo que quieren es que se apliquen algunos procedimientos para la reparación de los inmuebles que han sido dañados por los sismos. Estas dos escuelas, principalmente Cuauhtémoc y Justo Sierra de Santa Lucía del Camino, cerraron. De hecho, la circulación vehicular allá en la zona de Cinco Señores indicaron que los edificios están severamente afectados, pero que no han tenido la atención que se requiere para que se tengan condiciones de seguridad. El grupo de presión bloqueó el basurero desde el pasado miércoles porque se sintieron intimidados con la presencia policiaca en su municipio. La policía y el ejército habían acudido ante la solicitud de mayor seguridad por parte de los vecinos de Sachila, quienes bloquearon el basurero para pedir mayor seguridad. No obstante, en conferencia de prensa realizada el domingo, el grupo de presión acusó al comisariado ejidal de la Villa de Sachila, José Coronel, de querer disponer de más de 50 hectáreas de donde fueron expulsados los integrantes de la organización 14 de junio. Bienes comunales de la agencia municipal de San Francisco, Cozualtepec, Tonameca, donde hubo una balacera, dejando como saldo seis personas heridas de bala. De acuerdo con la versión de los pobladores, se encontraban en una reunión de comuneros cuando dos individuos que viajaban en una motocicleta realizaron disparos contra ellos. Debido al ataque, resultaron heridas cuatro personas y, bueno, una de estas personas con una condición grave que fue trasladada a puerto escondido. La Policía Municipal de Tonameca implementó un operativo en conjunto con la Policía Estatal para dar con los responsables, quienes no fueron identificados.